Parte del pintar graffiti es que nos van a borrar los muros y el ignorar eso sería yo creo que muy frustrante para el artista. Aún así uno sigue pintando porque lo que le gusta es pintar. O sea, si yo quisiera que los muros durasen pintaría el muro de mi casa. El proyecto me parece chévere porque están acercando mi trabajo hacia más personas. No es necesario ir a ningún museo o alguna galería para ver arte. Está en la calle y es gratis y es libre. La evolución de Instagram es bien interesante. Empezó con una red social que se ha vuelto como una especie de portafolio para los artistas. Pero Groll ya ahora con esta idea ha querido cambiarlo a volverlo como una galería de arte virtual, ¿no? Y eso me parece genial. Son como ventanas alrededor de la ciudad que te permiten tener esta conexión con el portafolio del artista. Creo que ese es el valor que te da. Es un recuerdo constante de que nada es permanente y que puedes dejar ir. Nosotros como artistas siempre estamos buscando el muro más grande, el sitio más visible, donde pase más gente. Ahora a través de Instagram ya nuestro muro perdura, como que se extiende en el tiempo. Y eso para nosotros es una nueva forma de ver nuestra expresión.